The Adam Project El futuro al lado de su padre Y de una versión más joven de sí misma ¿Qué está pasando? La premiere de The Adam Project Tuvo lugar en el auditorio Alice Tully Del Central Lincoln Para el evento, el film se asoció con la organización Sin ánimo de lucro Big Brothers Big Sisters Of America, creada en 1904 Y cuya misión es establecer Relaciones de mentoría entre jóvenes Voluntarios y niños mayores de 5 años A nuestro equipo llegaron como colaboradoras La dominicana Crystal y Mercado Y su mentora Arlene Fernández Luego de un breve entrenamiento Y de una interesante lucha contra los nervios Crystal y estaba totalmente lista ¿Cómo te sientes hoy a punto de hacer esta Que va a ser tu primera alfombra roja? Me siento muy entusiasmada De saber de la película Y eso, sí Claro que sí, y Arlene Eres big fan, super fan De Ryan Reynolds Ay, sí, muy guapo Bueno, pues vamos a hacer una actividad Muy chévere con ustedes Porque vamos a estar haciendo las entrevistas Yo me voy a poner un poco al lado Les voy a dar como un abre bocas Una clase muy rápida Para que estén las dos preparadas Y ustedes van a enfrentar a las estrellas de Hollywood ¿Listas? Sí ¿Listo? Vamos No pude estar en el set por los protocolos del COVID Así que hacíamos FaceTime O me llamaban cuando tenían problemas Y Ryan hace muchas reescrituras Pero está muy en el espíritu de lo que hay ahí Y a veces simplemente reescribe un fragmento Luego te lo envía y te dice Ahora haz que todo esto encaje Y otras veces se le ocurren líneas en el acto y funcionan Y creo que esto es en gran medida lo que escribí Simplemente me llevaré el crédito Por todas las cosas más divertidas que él hizo Eres el único niño en la película, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando eres el único? Se sintió como que todos en el elenco eran como mis padres Y todos me enseñaron un montón de buenos consejos sobre la actuación Y creo que sí Básicamente me enseñaron todo lo que sé al respecto Así que era como si estuviera en casa cuando estaba filmando Eso es fantástico ¿Y quieres compartir con nosotros algunos de esos consejos? Ryan me dijo que si quiero gritar Me imagine que estoy en un campo de fútbol vacío Y alguien está al otro lado y tienes que llamar su atención Y luego me enseñó a decir todo de manera diferente Porque a veces si lo ensayas demasiado todo sale igual No puedes cambiarlo Entonces si saltas arriba y abajo o te quedas sin aliento Entonces todo sale de manera diferente Así que esos son solo algunos de ellos Sí, bueno, E.T. fue, ya sabes, definitivamente un punto de referencia Porque es que hoy en día no hay muchas películas que se arriesguen a ponerle mucho corazón Con las que te ríes y lloras Y es un tipo de película optimista en ese sentido Y creo que muchas películas de los 80 tenían ese tipo de sensación de asombro Y sabemos mucho sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy en día Así que es difícil llegar a ese punto optimista Pero sabíamos que teníamos que hacerlo Y Sean Levy me llamó y me dijo Tengo este proyecto y creo que serías muy bueno para ello Y oigo que estás haciendo todas estas cosas diferentes Y quiero darte un gran lienzo para reunirlo todo y hacerlo en conjunto Y ya sabes, empezamos con la electrónica Mucha música electrónica Y luego, una vez que empezamos a traer la orquesta La película estaba sedienta de ello Entonces dijimos, ok, esto es de gran corazón Partitura orquestal, tradicional, también moderna Pero necesitamos un tema fuerte, algo sencillo Todo el mundo habla de la escena del bar con Ryan ¿Cómo fue hacerla? Gracias por preguntar La escena del bar con Ryan fue la última escena que Ryan filmó en toda la película Así que ya se moría por llegar a casa Pero también estaba muy triste porque se iba Y esta escena creo que realmente la pensó como un homenaje a su propia madre Así que los corazones de todos estaban llenos en todos los sentidos Mi corazón estaba lleno, su corazón Así que fue uno de esos días increíblemente mágicos que puedes tener en el trabajo Si tienes suerte, ¿sabes? Y estuvimos... Estábamos todos juntos y conectados Después de hablar contigo sobre Free Guy y el mensaje subyacente que tenía Vi esta película y sentí que estaba viendo una versión moderna de E.T. Porque tiene todos esos elementos de familia y fantasía Y es muy, muy al corazón Háblame de eso Bueno, quería una película que fuera descaradamente emotiva Quería que estuviera llena de espectáculo y diversión Pero quería que fuera sobre temas humanos Sentimientos humanos y relaciones familiares Me encanta que Netflix haya permitido hacer una película con todo eso dentro Háblame de esa escena con Jennifer Conner y Ryan Me hizo llorar mucho Qué interesante porque estás hablando de una escena en un bar con Jennifer y Ryan Está a mitad de la película y es la escena de la que todo el mundo me habla Fue una de esas escenas que fueron tan emotivas en el set La emoción fue capturada por la cámara y es una de mis escenas favoritas que he dirigido en mi carrera Me hizo muchas preguntas y me mantuve muy curiosa También me entrené mucho porque sé que lo que no sé debo de aprender Y yo sé que hay muchas personas que lo han hecho todo tan bien antes que yo Y si lo hicieron y le funcionó, quiero decir que si yo lo aprendo a mí también me va a funcionar Este trabajo no es para todo el mundo porque requiere mucho sacrificio, mucho tiempo Y si tienes la disciplina y la consistencia vas a triunfar, te lo juro Has dicho que este proyecto fue muy importante para ti, así que queremos saber por qué fue tan importante Que por qué fue tan importante, me encanta el concepto de la película Realmente me encantan las películas que son grandes El tipo de películas de cumplimiento, de deseos alimentadas, de cosas que son espectaculares y tienen un gran corazón Que tengan algo personal e íntimo en su núcleo Y creo que puedes tener ambas cosas en una película, así que realmente quería hacerla por eso Pero también toca temas con los que me identifico, padres e hijos y madres y familias Creo que la película es una verdadera carta de amor a los padres Y me emociona poder meter esa idea de contrabando en una gran película de acción Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion